Las brujas de Salem. Las brujas se aferran a la cultura popular deslizándose sibilinas por el imaginario colectivo. Representadas bellas y delicadas como las lamias y las anjanas o monstruosas como las estirjes, siempre han ocupado un espacio significativo en las leyendas rurales. La construcción del puente de una nivía es atribuida a las brujas de Andoaín, las brujas de la península de Penwith en Cornualles se divertían provocando tempestades con las que hundían embarcaciones frente a los acantilados de Saint-Levain. En pleno Istmo de Curlandia en Lituania encontramos la Colina de las Brujas, un lugar lleno de misticismo donde se esconden más de 70 esculturas talladas en los troncos de los robles que dominan el paraje. Finisterre cobijó en el siglo XVI a la terrible Orcabella. En el coloquio de los perros de Miguel de Cervantes aparecen la Camacha, la Cañizares y la Montela, que eran capaces de convertir a los hombres en animales. Narbona de Cenarve fue una de las brujas de Villanúa, acusadas de suministrar melecinas y hechizar vecinos de la comarca de la Jacetania, por lo que fue quemada en una hoguera en el Palacio de la Aljafería en 1498. En la Rigbagorsa, las brujas se reunían en el Turbón y en el Cotiella, mientras que en Zugarramurdi decenas de personas fueron enjuiciadas por el Tribunal de la Santa Inquisición de Logroño y acusadas de brujería. Las Corrigans bretonas se reunían a bailar en los círculos de las hadas o corros de las brujas, formados habitualmente por anillos de setas en los prados europeos y que en el desierto de Namib en Namibia dan nombre a extrañas calvas circulares de hasta 35 metros de diámetros y rodeadas de vegetación. Estos patrones circulares africanos han sido explicados con base a la acción combinada de las dos teorías más probables, el crecimiento autorregulado de las plantas y la acción de termitas del género Samotermes. Los corros de las brujas no es el único término que vincula a las brujas con las plantas o la botánica en general, ya que una de las enfermedades más aparentes que sufren algunas plantas leñosas se denominan síndrome escoba de bruja. Este síndrome puede ser provocado por diferentes organismos que incluyen entre otros a hongos o homicetos, nematodos o principalmente bacterias del tipo fitoplasma. La enfermedad provoca en el árbol modificaciones y deformaciones que finalizan en una estructura parecida a un nido de ave o a una escoba. Los fitoplasmas también pueden originar en las plantas otros tipos de síntomas no deseados, como el philodi, que consiste en una metamorfosis retrógrada de los órganos florales a la condición de hojas, o la virescencia, que colorea de verde las partes no verdes de las flores, por lo que la acción de estas bacterias es económicamente devastadora, ya que puede afectar a cultivos de gran interés como el cacao, teobroma cacao. Sin embargo, el síndrome escoba de bruja no siempre es perjudicial y en algunas ocasiones puede producir cambios fascinantes. Este es el caso de la picea orientales, Tom Thumb Gold. Se trata de una conífera enana seleccionada, con minúsculas y preciosas agujas de color dorado, originada por una escoba de bruja y descubierta por Joel Spingard en un espécimen de jardín de Picea orientalis Skylands en Niac, Rockland, Nueva York. El sobrenombre con el que se ha apodado a la picea enana no es casual. Tom Thumb es el nombre en inglés del personaje del cuento tradicional Pulgarcito. También fue el nombre artístico de Charles Sherwood Stratton, más conocido como el general Tom Thumb. Sherwood fue un artista estadounidense nacido en 1838, que padecía enanismo y que utilizó su enfermedad para triunfar en teatros y espectáculos de rarezas. En realidad, la aparición de la figura de la bruja data de miles de años, aunque ha mantenido períodos de esplendor. Así, el medievo propició que las calumnias y relatos de brujas circularan desbocados, hasta que el papa Juan XXII, a través de una bula pontificia, comenzó en 1326 una encolerizada persecución a las brujas que se extendió cerca de cuatro siglos. En este período proliferaron numerosos escritos tendentes a justificar el acoso y ejecución de brujas, siendo el Maleus Maleficarum, o Martillo de las Brujas, el tratado más importante y de mayor impacto en los juicios contra las brujas. Durante decenas de lustros, el empleo de objetos misteriosos, el manejo de conjuros y sortilegios y la superchería se instalaron en urbes y villas, gangrenando el espíritu de la población. De hecho, a principios del siglo XVII, uno de los momentos cumbres de la caza de brujas en Europa, Shakespeare plasmó en su obra Macbeth el mercadeo y abuso de plantas mágicas que nublaban la mente cuando en uno de los textos pregunta, ¿no habremos comido la raíz de la locura que hace prisionera a la razón? Es probable que William Shakespeare se refiriera a la mandrágora, a la que Nicolás Maquiavelo dedicó una comedia, dioscorides en su obra de materia médica, la describió como anestésico y J. K. Rowling le concedió un papel protagonista en la clase de herbología de los alumnos de Hogwarts en la saga de Harry Potter. Una vez más, la relación entre la botánica y las brujas es evidente, persistente y convulsa a lo largo de la historia. No sólo la mandrágora, mandrágora autumnalis, ha formado parte del recetario nigromántico, sino que también otras solanáceas como el veleño, iosciamus niger, la belladona, atropa veladonna y el estramonio, datura estramonium. Han constituido artículos básicos a los que se aferraban las hechiceras para destilar pócimas o establecer encantamientos de dudoso efecto. El veleño negro, hasta su prohibición, decretada por Guillermo IV de Baviera el 23 de abril de 1516, mediante la promulgación de la ley de la pureza, era empleado por los pueblos germánicos para aumentar el efecto embriagador de la cerveza, y junto con el estramonio o la belladona, era manejado con acididad por las brujas para obtener filtros de amor cargados de alcaloides tropánicos que permitían anular la voluntad y retener a la persona deseada. Entre los alcaloides principales se encontraba la escopolamina, ingrediente primordial de la actualmente famosa droga burundanga. A pesar de las numerosas e irreiterativas persecuciones a las que se vieron sometidas las supuestas brujas, hubo momentos extremadamente significativos. Uno de esos momentos álgidos de la caza de brujas lo constituyeron los juicios de Salem. Salem es una ciudad ubicada en el condado de Essex de Massachusetts. Entre febrero de 1692 y mayo de 1693 se produjeron en esta localidad una serie de audiencias locales y procesos judiciales formales relacionados con la práctica de la brujería. A finales de diciembre de 1691, ocho niñas, entre las que se encontraba Abigail Williams, de 11 años de edad y sobrina del puritano reverendo Samuel Parris, fueron afligidas por afecciones desconocidas. Los síntomas se manifestaban como desórdenes en el habla y la postura, gestos extraños y ataques convulsivos. Un médico sugirió que las chicas podrían haber sido hechizadas. Un vecino de Salem pidió a Tituba, la esclava caribeña de Parris, de la cual sospechaba, que cocinara un pastel de bruja hecho con grano de centeno y orina de perro para determinar si la brujería estaba presente. Poco después, las niñas, sugestionadas por las seductoras historias de vudú que Tituba y su marido John Indian les habían relatado, acusaron de brujería a Tituba y a otras dos mujeres, Sarah Good y Sarah Osborne. Tituba fue la primera mujer de Salem tildada de bruja, convirtiéndose en la bruja negra de Salem. Las aflicciones de las niñas no cesaron y las acusaciones continuaron. El viaje hacia la horca, de las cada vez más numerosas acusadas, comenzó en la primavera de 1692, pero Tituba no estuvo entre ellas. El sitio elegido fue Proctor's Ledge, o Colina de las Brujas en Salem. La funesta marcha terminó en septiembre de 1692 con 19 personas condenadas, sentenciadas y ejecutadas en la horca. Los juicios terminaron con el fallecimiento de al menos 25 personas. 19 fueron ahorcadas, 5 murieron en prisión y otra fue lapidada. La pesadilla no cesó hasta que en la primavera de 1693 el gobernador Phipps emitió un indulto general para las 150 personas inocentes encarceladas. Se han barajado diversas conjeturas para explicar los acontecimientos ocurridos en Salem. Algunos, como la histeria colectiva, el fraude o los desórdenes psiquiátricos, han sido desestimadas. Sin embargo, una de las hipótesis ha prevalecido. Las niñas sufrían ergotismo. El ergotismo provoca alucinaciones, convulsiones, espasmos, vómitos, psicosis o parestesias. Los síntomas que manifestaban las afectadas eran atribuidos a un componente demoníaco, pero en realidad se asemejaban a los del ergotismo convulsivo y son ocasionados por la ingesta de alcaloides producidos por el hongo claviqueps purpurea. Este hongo, conocido popularmente como cornezuelo o ergot, infecta gran variedad de cereales, entre los que destaca el centeno. El centeno era un cultivo bien establecido en la Nueva Inglaterra del siglo XVII y se consumía con frecuencia en Salem. Las condiciones meteorológicas desfavorables de los meses previos a la aparición de los síntomas propiciaron una proliferación inusual del hongo y el fracaso de la cosecha, lo que obligó a los habitantes de Salem a consumir en mayor o menor grado centeno contaminado por cornezuelo. Los afligidos no eran aleatorios y vivían en la ciudad a lo largo de las rutas de abastecimiento de centeno. Los animales también se vieron afectados al pastorear gramíneas infectadas. Dos de los alcaloides principales que produce el ergot son la ergometrina y la ergotamina. El envenenamiento con la ergometrina y la ergotamina del cornezuelo del centeno puede provocar alucinaciones y convulsiones que en Salem se relacionaron con prácticas de brujas y posesiones diabólicas. Estas sustancias son especialmente activas como vasoconstrictoras de las arterias, por lo que pueden provocar necrosis de los tejidos y aparición de gangrena en las extremidades. La intoxicación por consumo de cereales infectados por cornezuelo era tan frecuente en la Edad Media que se crearon hospitales donde los frailes de la Orden de San Antonio se dedicaban en exclusiva a cuidar de los enfermos de ergotismo, por lo que la enfermedad empezó a conocerse coloquialmente como fuego de San Antón o fuego de San Antonio, y era considerada un castigo divino. Se creía que el fuego divino atormentaba a los enfermos con una llama invisible que ardía dentro de su cuerpo. El único remedio conocido durante la Edad Media para combatir el fuego de San Antón era acudir en peregrinación a Santiago de Compostela para pedir ayuda al apóstol. Una gran parte de los peregrinos afectados procedía del centro y norte de Europa, donde era habitual el consumo de pan de centeno. Las condiciones climáticas de esas regiones provocaban que el centeno fuera infectado por el hongo y que se obtuviera harina contaminada con ergot. Es probable que uno de los reyes noruegos, Magnus Haraldson, muriera de ergotismo en 1069 a la edad de 20 años. Sin embargo, en la península ibérica, el trigo era más cultivado que el centeno. Así, los peregrinos afectados mejoraban con el cuidado de los frailes antonianos, que tenían conventos y hospitales cercanos al camino de Santiago y que proporcionaban a los caminantes pan de trigo no contaminado. El impacto que ha tenido el consumo de centeno contaminado sobre las poblaciones humanas durante épocas concretas ha sido elevado. Sin embargo, la relación parasítica entre el hongo y las gramíneas es anterior a nuestra existencia como especie en el planeta. A finales del año 2015, se publicó una investigación que establecía la presencia, dentro de un pedazo de ámbar, de un hongo clavicipital infectando una gramínea. Este ámbar se originó en el período Cretácico Temprano y Medio, una época dominada por los dinosaurios. La maravillosa cápsula del tiempo en forma de ámbar fósil fue encontrada en Myanmar y mantiene prisionera a una hierba infectada por un hongo similar al género Clavíqueps. El hongo ha sido descrito como Paleoclavíqueps parasiticus. Se caracteriza por presentar una morfología muy similar a las especies del género Clavíqueps que causan el ergot. Paleoclavíqueps tiene capacidad para infectar pastos. Se han encontrado restos de hierba en coprolitos originados por saurópodos que eran los dinosaurios herbívoros dominantes en el Cretácico. Así, la presencia de este hongo en el pasto pudo provocar hace 140 millones de años la aparición en estos animales de síntomas similares a los que produce el ergotismo. No hay duda de que la alteración mental es una característica frecuente del ergotismo y está relacionada con los alcaloides que produce el hongo. En 1938, Albert Hoffman sintetizó la droga psicodélica LSD a partir de la ergotamina producida por el cornezuelo del centeno. Los alcaloides del ergot son derivados de la molécula del ácido lisérgico y, por lo tanto, algunas alucinaciones provocadas por el cornezuelo de centeno pueden ser similares a las experimentadas después de la ingestión de la dietilamida del ácido lisérgico, LSD, especialmente las relacionadas con las percepciones de colores brillantes, alucinaciones, cambios en el espacio y ataques de animales o seres extraños y peligrosos. Los estudios científicos realizados durante el siglo XIX permitieron dilucidar el papel farmacológico que podrían tener los alcaloides producidos por el cornezuelo y el hongo se convirtió en objeto de comercio para la obtención de productos farmacéuticos. Debido a sus características vasoconstrictoras, la ergotina se convirtió en el fármaco favorito para detener la hemorragia posparto y fue utilizado durante décadas como un remedio para la migraña. El botánico francés Joseph-Louis Bonjean fue de los primeros que fabricó y comercializó la ergotina. Lo hizo en forma de grajeas de ergotina y su éxito fue rotundo, hasta el punto de ser premiadas con una medalla de oro por la Sociedad Farmacéutica de París. En el siglo XX el cornezuelo se convirtió en un negocio muy rentable. Rusia era el mayor productor y exportador de cornezuelo a nivel mundial, pero el producido en el noroeste de España, principalmente en Galicia, era más solicitado por su alta calidad. La demanda ocasionó que en Galicia se viviera una auténtica fiebre del cornezuelo, comparable a la fiebre del oro que sufrió California entre 1848 y 1855 o a la propia fiebre del volframio que sufrió Galicia durante la Segunda Guerra Mundial. El volframio fue utilizado por el régimen nazi para acorazar y endurecer las armas de combate. El mayor productor de este metal era China, pero cuando Alemania atacó Rusia se cerró la principal ruta de suministro. La atención se centró en los ricos yacimientos de este metal que existían en Galicia, convirtiendo a las minas gallegas en enclaves estratégicos de primer orden. La zona salmantina de Barrueco Pardo fue otro de los enclaves de interés para el suministro del metal. La cercanía de estas regiones a la frontera de Portugal provocó un floreciente negocio de contrabando de volframio. El metal era suministrado en función del precio y la demanda e independientemente del bando que lo requiriera. Tras la guerra, la fiebre por el wolframio se diluyó, pero la del cornezuelo permaneció impasible. A pesar de que la guerra civil española paralizó la producción de cornezuelo, durante esa época surgieron en Galicia importantes empresas químico-farmacéuticas que empezaron a fabricar alcaloides a partir del cornezuelo del centeno. La principal fue el Instituto Bioquímico Miguel Servet de Vigo, creado en 1936. La escisión posterior del laboratorio Miguel Servet dio lugar a la creación en 1939 de la empresa Celtia, cuyo objetivo inicial era la explotación farmacéutica de la flora medicinal de nuestro país y el aprovechamiento de los productos procedentes de glándulas de animales. Con el tiempo, Celtia se convirtió en un grupo empresarial compuesto por empresas enfocadas a diferentes sectores. Una de esas empresas es Farmamar S.A., dedicada a la búsqueda de fármacos antitumorales de origen marino. Fruto de su actividad, Farmamar desarrolló un fármaco denominado Yondelis, que en julio de 2007 obtuvo el visto bueno de la Agencia Europea del Medicamento para su comercialización contra el sarcoma de tejidos blandos. Yondelis fue el primer fármaco antitumoral desarrollado por el grupo Celtia y el primero desarrollado en España. El principio activo del Yondelis es la travectedina, también conocida como ecteinacidina 743 o ET 743. El ET 743 fue uno de los metabolitos obtenidos de los 1969 extractos acuosos originados a partir del tunicado marino Ecteinacidia turbinata. La travectedina es una ecteinacidina, que son un conjunto de sustancias únicas y cuyo mecanismo de acción difiere de los que se conocían hasta la fecha. Sin embargo, todavía nos quedaba por descubrir una sorpresa. Ecteinacidia turbinata no es el producto de la travectedina. Escondida en el cuerpo del animal, como una diminuta matriosca, habita una bacteria endosimbionte denominada Candidatus endoecteinacidia frumentensis. Este esquivo microorganismo es el verdadero responsable de biosintetizar el ET 743. El cornezuelo del centeno ha sido sinónimo de desgracia, pero también de riqueza. Galicia es un ejemplo de esta dicotomía, una región que durante décadas se benefició del comercio del ergot, pero que también fue intensamente afectada por las intoxicaciones que provoca. Quizá el profundo nexo entre Galicia y el cornezuelo del centeno va ligado a la antigua tradición de la existencia de brujas gallegas, cuya referencia más antigua data de finales del siglo XIII, y es que, como se recuerda por tierras gallegas, eunon creo, nas meigas, masabelas, ailas.